La abuela por tu cuenta Te ha exotado la comienda Que me ha dado a ti Que me ha dado aquí No, 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 no Y yo no quiero que me vengas ahora Tú no es real, no lo ves Tu corazón no va al revés Es la presidenta de mi club de paz La carnicera de mi corazón Tus ojos me enseñaron a volar Tus silencios me hicieron llorar Es la presidenta de mi club de paz La carnicera de mi corazón Sus ojos me enseñaron a volar Sus silencios me hicieron llorar La carnicera de mi club de paz Sin el corazón No, 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 no Amén